En una noche fue de insólita amargura Solo entre mis brazos hice de mis ojos dolientes una lágrima verdida Mientras con mis tristezas y que el amor decía adiós Tú que en mis brazos sentiste el fuego y ardiente cariño La perla diamantina asomaba en sus ojos A juntarse con la mía en el dolor de mi sufrir Son tus lágrimas verdidas las que alientan mis horas Son una ofrenda sagrada para el dolor de mi vivir Son tus lágrimas verdidas las que ayer Tú que en mis brazos sentiste el fuego y ardiente cariño La perla diamantina asomaba en sus ojos A juntarse con la mía en el dolor de mi sufrir Son tus lágrimas verdidas las que alientan mis horas Son una ofrenda sagrada para el dolor de mi vivir